Destaco el gran trabajo de la Asociación Santa Fe en el Tren que vienen impulsando este proyecto, que nosotros lo que hacemos es darle volumen, pero aparte nuestro compromiso político de que si nos toca participar o en el Consejo o en el Senado vamos a impulsar porque necesitamos de este y de otros proyectos. El Tren Metropolitano tomando un proyecto de la agrupación Santa Fe en el Tren que tienen desarrollado, que por supuesto necesitará financiación, pero confiamos que cuando Carolina Galosada sea gobierno en la provincia podamos contar con el apoyo del gobierno provincial para requerir los fondos necesarios para gestionar este proyecto. La movilidad urbana e interurbana necesita tener un transporte alternativo que vinculen los apiaderos a otros transportes más sustentables también. El Tren es un transporte sustentable que es más económico, que atraviesa la región completa con vías que ya están instaladas que hay que recuperar. El abandono de esas vías va a implicar seguramente usurpación, va a implicar que se destruyan lo que está ya como un entramado y que no tengamos posibilidad de recuperación sin una inversión muy fuerte. Si lo aprovechamos ahora, todo lo que va a dejar el Circunvalar en desuso se puede incorporar a la misma traza del Circunvalar atravesando todo el departamento de la capital y departamentos contiguos. Me anima mucho pensar que tenemos cosas para impulsar desde el conocimiento y sobre todo también desde realzar lo que es un espacio productivo que genere pleno empleo, que genere un mejor empleo, yo no voy a prometer lo que no se puede cumplir, pero generar un mejor empleo, que las personas tengan un desarrollo humano mucho más acorde con lo que se merecen y la capital es una ciudad que tiene que recomponerse y volver a tomar la preponderancia que otrora tuvo y con esto también para que todos los ciudadanos que componen la capital y el departamento entero tengan una mejor vida. Hay sectores muy cercanos de la ciudad capital que tienen necesidad de, por ejemplo, contar con una conexión de gas que les quedó a 4 kilómetros, no les quedó lejos, sin embargo, tanto la población como la producción, estoy hablando de Galetti aquí en Candioti, no lo pueden conectar por 4 kilómetros de cañería que no se tuvieron en cuenta, probablemente en el diseño a alguien se les escapó. Otro de los reclamos a veces es el transporte interurbano, que tiene un costo altísimo para personas que tienen que venir a buscar a la capital la asistencia médica, por ejemplo, o la asistencia de desarrollo universitario. Y eso tiene un costo altísimo cuando tranquilamente se podría desarrollar una tarifa plana que contemple la misma tarifa por la misma cantidad de kilómetros con una vinculación entre transportes de distinto rango, puede ser tren y ómnibus, ómnibus y bicicleta, que está muy bueno, está funcionando muy bien. Digo, buscar alternativas que simplemente le sirvan a la gente. La fuerza que tiene este proyecto es la necesidad del transporte masivo de personas. Tenemos la mayor cantidad de condiciones a favor, ya tenemos la infraestructura, la mayor parte de la infraestructura. El material rodante está disponible, digamos, está en poder de la nación, pero hay que gestionarlo desde la provincia o desde la municipalidad. Entonces nos encontramos en una situación en la cual todo lo que hoy se considera, muchas de las cosas que se consideran problemas, se pueden convertir en soluciones y en servicio público, un servicio público necesario en la metrópolis para cambiarle la calidad de vida y de viaje a las personas.